Gracias compañero, gracias otra vez detrás del arte, dejando atrás la querencia de la mano de la ausencia. Voy camino hacia otra parte, en misión del que repartir de un punto a otro punto. Y a cada viaje, el aljunto, las extras que da la vida, Carlos Marquezini, será mi última partida. Muchas veces me pregunto. Por Pasco, por Chivilcoy, donde la noche bosteza, donde la milonga empieza, dejen que mis versos trencen, por mi tierra bonaerense, por su tierra cordobesa. Señores, el hombre de Neuquén, Hugo Daniel López, la dueña del morte de Marcelo Martineco. Ahí estoy esperando, señores, una tordilla, hija de la vieja herencia, todavía tiene, debe ser nieta de la vieja Bonifacio, una mala cara que tenía Martineco hace tiempo. Y el nubarrón que hoy anda ya en las islas de Olivicuí, del Turcosap, ha cambiado el tiempo, han venido generaciones de jinetes nuevos, como dicen los periodistas. Pero es bueno que la patria sepa que estos caballos se preparan para esta pasión fallador, que se llama jineteada. Esto es patria, es tradición, es grito de libertad, lo sabe el país entero que ha llegado por acá. Que no calle la milonga y que diga el corazón, mirando todos estos criollos, que viva la tradición. Mirá don Hugo Baldo, por parte de madre, esta tiene sangre del talero de Murato, y por parte de padre, es nieta del viejo patrón de Liguillós, de tantos caballos que han pasado. Se llama la dueña del monte, lindo nombre de la dueña del monte. Ahí están trabajando los muchachos. Hugo Daniel López de la tierra, de la tierra nauquina, llena de historia la tierra nauquina. Bajé apurado, bajé apurado para meterme para el lado del río Negro, pero giré la mirada a la derecha, vi una importante figura, vestida de blanco claro, era el volcán Lanín, que las nubes eternas están sobre él, pero tiene un corazón de fuego y se enciende la voz de Carlos Marquezini. Si me charla de esa tierra, me habla del volcán Lanín, voy a llegar de mi cita a los pagos de Junín. Me mira la arrinconada, ya me voy por el camino, y en pago de San Ignacio, el santito se ferino. Me voy a Tricaumalal, o me voy a Yacabiagüe, mirando la fumarola grande del volcán Copahue. Querido Néstor Ranecio, a la alma le hace tan bien, cuando honoro a los paisanos de mi tierra del Neuquén. Pero crucé a galope, crucé a galope, me fui al cuadro número dos. Está el mendigo de Carlos Isla, señores. Caballar a los amigos que baja del antiguo Linizadero. Hoy, Juan de Marariaga, de la historia de la estancia de la Porfía, de las primeras galeras que no habían cruzado el progreso, donde campos vírgenes llegaban con los mensajes a tierra. Señores, se llama el mendigo de Carlos Isla, Oscar Gutiérrez de Tierra del Fuego. Lo engramo grande, el tornillo de Carlos Isla. Oscar Gutiérrez de Tierra del Fuego. Medio lo asomó el pescante, le agarró el ritmo. El mendigo de Carlos Isla, los entornos, los garrones. Y le ganó, y le ganó el hombre, señores. De Tierra del Fuego, apajador. Atrás de este escenario está el patrimonio de la humanidad. Atrás de este escenario, de la escuela salesiana. Hasta allá, según su mensaje, a Tierra del Fuego, apajador. Una misión salesiana, en el corazón se expande, donde tengo tantos piollos, justito allá, por Río Grande. Que se llegue mi saludo, con una copla paisana, y ante el cura José Pín, que es un caucho con sotana. Me mira desde una estrella, me acompaña desde luego, para saludar los paisanos, que tiene Tierra del Fuego. Se va López de Neuquén, se va la dueña del monte de Marcelo Martínego. El Quique le corrió el atador. Ahí le salió el Hugo, Daniel López, señores. El hombre, el hombre Neuquino, la dueña del monte de Martínego, defiende el lomo, fue el reflejo de coraje. Le pegó un chino en la pared, se encomendó. El caucho y lo apoyó, tiempo de quireteada. Daniel Hugo López de Neuquén, la dueña del monte, apajador. En el monte, gritan los ciervos alisco. En la nebulosa del paisaje, el humo, me emprenda, sí, me emprenda. En una noche, ocho de enero, apoyador. Y cómo andas, Luis Muñoz, en los pagos de Sarmiento. Cómo andas, Leo Loray, de acá te nombro contento. Si me hablaba de Neuquén, voy a cantarle a esos criollos. Allá en el norte de Neuquino, me quedo por andasco yo. Me voy al paro número tres, señores. El hombre de Entre Ríos. Guarda que buena esta blanca, viene bajando, eh. En el franco Pisioni, eh. Este es el hijo de Antilio Sena, señores. Nacido en Victoria y anda allá en la zona de Urrinaray, que lo encontraré en la fiesta del caballo cuando caiga el telón de este mes de enero. Mantenga el primer premio. Agarró, agarró de galope la guitarra del pagador. Cual su niño Francisco lo espera el Pancho allá en San Martín, en Chubut. Lleno de historia. Ahí está su amigo Cutro. Sí, su amigo Cutro. Que también la tierra chubutana tiene su historia. Que ayer de galope pasó como la guitarra del pagador. Me voy, señores. Con el amigo Sena. Ahí estoy, señores, esperando. Donde Minua, Chanae y tanta historia tiene la tierra entrerriana. De Victoria y el Cerro La Matanza. Lo enganchó grande el hombre. Ahí está el Víctor Sena. Las sortijas en lama. Se juntaron arriba. Cabeza de la yegua, pecho del hombre. Rebanzado de coraje. Vamos, Víctor, que llega. Vamos, Víctor, que llega. Regaló, regaló, regaló. Cual paloma blanca. Emprendó el mensaje. El hombre de Entre Ríos en la voz de Carlos Marquesini. Como una paloma blanca y un entrerriano y acá. Toda la cordialidad que en las estillas se asoma. Regalame una paloma que simboliza la paz. Ahí veíamos la reiteración tremenda topada. Tremenda topada. El excelente toma. Entraba el Mati Audicio en el Saino. El hijo del negro Vila en el Tostado. Y bueno, despejaban en un tiempo de Ginestiana. Señores, paro número uno. Hugo Caranta. El hombre de Villa. Coordinando con un overo rosado, con un antojito. Casi a la bajada del anca del lado del lazo. Como un capricho lunar. El pingo del Tato Olmo. Señores, hay una mora que se llama la estanciera de Martineco. Augusto Fernández del Paraguay. En el palo número uno. Acomodando ya los últimos detalles. Se va la mora de los pagos de la laguna. Vamos a ver lo que pasa. El campo grande salió la estanciera. Augusto Fernández del Paraguay. Martilla fuerte abajo. La llevo de Marcelo Martineco. Se llama la estanciera. Se llenó la cocina de humo. Siguió quinequeando el hombre. Le va ganando. Le ganó, le ganó. Gustavo Fernández del Paraguay. La estanciera, sí, la estanciera de Marcelo Martineco. Sonó, la andaba. Los tenos gritaron. La anunciaron, visita, payador. ¿Cómo anda Jorge Aristegui? Todo tu nombre te trae. Preparate, compañero. Vamos para el Paraguay. San José de las Misiones. Tanto gaucho yo diría. Llevaremos la mironga. Gaucha de la tierra mía. Diego, te mando un abrazo. De esta fiesta de a caballo. Desde mi suelo argentino. A tu suelo paraguayo. Bueno, el hombre del charco, Marcos Juárez. En la querencia de Carlos Isla. Ahí está la lazana que bajó de Madariaga, categoría grupa. Se la quitó de las manos Carlitos. Que le hizo bulla con el poncho. Ahí está el hombre chaqueño. Se llama Marcos Juárez. Se llama la querencia. Le ve el chato grande. La camarera lo sigue. El hombre sigue gireteando. En el medio del campo de gireteado le ganó. Le ganó, señores, Marcos Juárez. La tierra chaqueña. La querencia. Carlos Isla. Capiela, cebadura. Me tomé los mates con paz a la vuelta del pago. Y le improvisó Carlos Marquesini. Andará Isidro Velázquez. Desde la leyenda sueña. Y le canto a los paisanos que hay en la tierra chaqueña. Me hablaba de Carlos Isla. La milonga será paga. Andando en los cangrejales del paro de Madariaga. Bueno, señores, el hombre de San Luis, Marito Rodríguez, el desniesto de la Coneja Rodríguez, campeón puntano de hace tiempo, la Tera de Pisioni. Dicen que hace tiempo, Carlos Marquesini, hace tiempo, Carlos Marquesini, en una encuesta que se hicieron a los colegios del país, salió nuestro pájaro nacional, el hornerito. Hace tiempo, los niños de estas 20 cooperadoras, de estas 20 cooperadoras, hicieron una encuesta. Y salieron, ¿quién, las mascotas del festival? Los Teros. Aquí están visitándonos. Ellos son los dueños de las palabras. Y nuestro pájaro nacional lo eligieron las escuelas rurales del país. Hoy, las 20 cooperadoras tienen dos mascotas. Y le canta a Carlos Marquesini. Por Domingo y por Faustina, yo le dejo un decimal. Salga bien o salga mal, acá los tiene presente. Y el cariño de la gente, los Teros del Festival. Bueno, que celosamente los cuidan. Y celosamente los cuidan porque hay una junta. Cada año cuando queda en silencio, viene, sacan acá y después le guardan los pichones y los vuelven al área. Celosamente. Señores, ahí estoy esperando. Se llama Marito Rodríguez, el nieto de la coneja de mi amigo. De toda la muchachada de allá. De Villa Mercedes. De la tierra puntana. Del gurí que no tengo noticias, pero debe estar bien. Allá la familia Casares. Donde dos charabones huachos cruzan un patio lleno de historia. Se va la tela de prisiones, señores. Se va la tela de prisiones. Le agarro grande. Ahí está el Marito Rodríguez. Le agarro ritmo. Vamos, Mario. Quiere sangre de campeón. La festeja cruzadito. Los plazas reflejan en la cabecera de plata del rebeque del hombre. Tiempo de Pirateada. El hombre de San Luis, señores. Mario Rodríguez. En un afiche en Nueva Gallia. En un viejo boliche que tomé una copa con el compadre. Vi una foto de un matrero. Sí, era la foto del hombre que de galope cruzaba en un alazán fallador a la tierra pampeana. Contales, Carlos Marquezini. Romance del despeñado. Acá traerse lo quiero. A la pluma legendaria Antonio Esteban Agüero. Pucha, qué bonita tierra que en el corazón está. Pa' la familia puntana que me presta su amistad. Ahora vino su finete. Cantarle me hace feliz. Con un abrazo grandote pa' la tierra de San Luis. Bueno, señores. Como es federal, como es federal la patria, el festival. Crucé galope, le vine aquí a Jesús, a María. Al campeón de esta fiesta. Nacido allá en Corrientes hace tiempo. Hoy charlé con su compañera. Le di un beso a su hijo. En la esquina del festival se llama el Rica Pucheta. El antojo de Marcelo Martí Rengo. Es el hombre de corriente. Yo pensaba, cómo no. Usted que me convidó. Por un chamamé quisiera. Linda galleta collera. Si toca el gran Tarragón. Así es, señores. Ahí estoy esperando. De voto, de caucho hoy. Hoy habrá encomendado el destino del hombre. Hoy se juega en la final mis compañeros en otra fiesta. Pero quiero volver a esta. Encontrándome en Jesús María con el actual campeón. Cuatro veces campeón de la fiesta y algún subcampeonato. Se llama el Rica Pucheta, señores. El de los garrones de acero. Lo levantó en los tacos. El antojo de Marcelo Martí Rengo. Hice un pasaje. Siguió quireteando. Es el campeón. ¡Vamos, rica! ¡Vamos, rica! ¡Vamos, rica! El rica de todos los tiempos. El gaucho le dio en una divisa escolorada. Una llamarada de fuego. La sangre latió en las venas. Y en un regozo el viejo. Les pegó un zambucán de su tierra correntina. Un grito de libertad. Que en esta noche se siente. Y se va para corriente. Abrazarlo a su papá. Que le llegue desde ya. En esta noche serena. Y su sangre del rey. Lo han hecho grandes, señores. Ahí está. Cáceres. Carlitos Cáceres, señores. El hombre de Chile. La dominguera de Carlos Isla. ¿Cuánto tiene que ver la Patagonia chilena? Puerto Aysén. Tanta historia, señores. En Villa Monuguel. Sí, en ese pago que un día el payador que hoy cumple 30 años de historia hizo su mayoría de edad. Ahí, ahí en la frontera chilena, payador. Da Luvilla, Mañiguales, que recuerdo. Sí, señor. Jorge Alberto Zocodato. Me llevó tu payador. Luis Bay, por coca, un abrazo. Quisiera llegar también. Igual que Cerro Castillo. Me voy a la madre de Ciudadan, señores. Rodrigo Rubiera, Santiago del Estero. El curco de Pisioni. Vamos que llega. Bueno. Rodrigo Rubiera, Santiago del Estero. Atamisti, tierra de cantores. Las tejedoras cantaron con una sacha guitarra. El pingo de la marca de Pisioni. Carlos Marquezine sonría y le saca brillo a los 30 años de historia. Que le cante Marquezine. Porque le sepa campera. Porque el jinete lo espera. Santiago, vaya mi trino. Y cito pa' la vecino. Me toca una chacarera. Así es, Claudito Marquezine. Sonrisa que se confundió. Sonrisa que se confundió con el perfume que está rodeando el escenario. Don Félix y Giala Luque. Toma de una mujer de a caballo que alzó las pinchas y volvió. Como aquella Carmen Leves, maravillosa niña de Fortines. Aquí estamos nosotros, esperando un tiempo de jineteada. Aquí estamos nosotros, queriendo poner la pava. Sí, queriendo poner la pava. Irme hacia el otro escenario. Cambiar la cebadura y charlar con Andrés Boleta. ¡Hacia allá vamos, compañeros! ¡Gracias, Néstor Ramelo!